Pues si mis hermosuras preciosas así como lo acaban de leer voy a estar próximamente en San Diego California en mayo 20 y 21 voy a estar impartiéndoles un curso super super padre y muy intenso en el cual vamos a estar mirando bastantes cositas muy interesantes y lo más importante que les voy a estar compartiendo cositas muy a mi estilo bien chacalosas bien preciosas y lo mejor de todo que a mi siempre me ha gustado en mis cursos traerles cosas bien comerciales bien vendibles que ustedes pueden traer a sus salones o a sus clientas verdad el costo es únicamente 225 dólares les incluye los dos días del curso las camisetas el certificado y un coffee break van a tener su cafecito con sus galletitas y sus bonitas ahí para que se avienten la platicadita temprano llegando bien rica verdad bueno mis hermosas va a ser un curso super intenso las que ya han ido a mi curso ya saben nos la vamos a pasar super bien así que no dejen de inscribirse perdónenme la vida por traerles hasta ahora la información de este curso yo ya lo había anunciado en mi video anterior y pues ya vamos al 60 70% de cupo lleno pero aún hay lugares mis hermosas por favor todavía hay tiempo así que no dejen de comunicarse con la organizadora carolina ahí está la información en el flyer yo por mi parte les digo que allá las espero va a ser un curso muy padre estoy feliz de poder verlas ahí ya hay chicas que vienen de diferentes partes y yo estoy bien bien agradecida de verdad mil gracias por todo su cariño y por todo su apoyo nos vemos muy pronto besitos